Hola, muy buenas. Mi nombre es Jam Clay. Vengo de España, pero soy colombiano. Viví allí y ahí fue donde conocí esta universidad, Universidad Atlantis. La conocí por medio de una recomendación de mi madre que vive aquí en la ciudad de Miami. Y pues ella me hizo esta recomendación de esta universidad. Para mí fue fantástico poder viajar para acá, tener esta oportunidad. Y hoy ha sido un gran día para mí, muy emocionado por este día de la presentación, donde nos han explicado y nos han indicado todo lo que vamos a vivir en esta nueva experiencia, en este curso. Vengo a estudiar inglés con muchas ganas de aprender y hoy ha sido un día muy entretenido. He podido conocer a compañeros, a las personas que trabajan aquí en esta institución y ahora empezar a nuestra nueva experiencia. Doy el agradecimiento a Atlantis University por esta oportunidad y muy contento por ello. Gracias.